La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 153 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. En Puebla, a partir del 22 de mayo, inició la fase diosesana del Sino de Tiempo, en que la Iglesia Angelopolitana nos invita a sumarnos a este proceso de renovación respondiendo a una muy importante encuesta que se puede encontrar en la página web La Arquidiócesis de Puebla quiere escuchar a todos e invita a creyentes y no creyentes a darse un momento para responder la encuesta, la cual ayudará a emprender un serio proceso de renovación eclesial. Por este motivo y con el objetivo de ayudar a sensibilizarnos sobre la belleza e importancia de la unidad, el pasado jueves 26 de mayo, en Catedral, se realizó el Gran Concierto por la Sinodalidad, con la presencia del Coro Cadenza de Bellas Artes UPAE México y el Coro de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. El pasado 25 de mayo, la hermana pasionista María Loreto del Corazón de María, quien por años ha atendido al señor arzobispo y ha servido en el seminario palafoxiano, cumplió 75 años de profesión religiosa. Pertenece a la congregación Las Hijas de la Pasión de Jesucristo y la Virgen de los Dolores. La hermana Loreto deseaba ser religiosa desde la infancia, y desde los 14 años decidió que ese era su llamado y consagró su vida al servicio de Dios. En razón de esto, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa presidió la Santa Eucaristía de Acción de Gracias por este aniversario, y también para agradecer el servicio fiel y acompañamiento que le ha dado la hermana Loreto en su camino pastoral como arzobispo de Puebla. El pasado martes, 24 de mayo, la Basílica Catedral de Puebla realizó una emotiva fiesta en honor a Nuestra Señora de la Defensa, patrona de la ciudad de Puebla, la cual es venerada en el altar de los Reyes desde el siglo XVII. El festejo inició con el rezo del Santo Rosario y ofrecimiento de flores. Posteriormente se llevó a cabo una solemne procesión con la imagen por las calles cercanas a la catedral. Al regresar, los fieles pudieron pasar debajo del manto de la Virgen. La fiesta culminó con la coronación y la celebración eucarística. En días pasados, diferentes sectores de la iglesia agradecieron un año más de vida del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. En el primer festejo estuvo acompañado de todos los sacerdotes del arquidiócesis de Puebla, quienes recibieron una conferencia magistral impartida por Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos. Después celebró junto con la vida consagrada. Esta vez participaron de una conferencia impartida por Fray David Díaz Corrales de la Orden de Predicadores, asesor teológico de la dimensión de vida consagrada del Episcopado Mexicano. El tema principal de las dos conferencias fue la sinodálida. Por último, Monseñor se reunió con la Comisión Diocesana para Laicos, en el que participaron grupos representantes de los diferentes movimientos católicos del arquidiócesis. El próximo 1 de junio, a las 12 del día, en la Basílica Catedral de Puebla, se llevará a cabo la Santa Misa en honor al Venerable Monseñor José Ramón Ibarra y González, primer arzobispo de Puebla, en la que, como cada mes, se pedirá para que muy pronto lo veamos en los altares. La Basílica Catedral de Puebla invita a participar del próximo retiro mensual, el viernes 3 de junio, iniciando con la Adoración al Santísimo a las 5 y media de la tarde y finalizando con la Eucaristía a las 7 de la tarde. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.